Los hinchas y los fieles indignadísimos. El misterio de la imagen de la Virgen de Guadalupe sigue generando controversia en la ciudad de Santa Fe. En esta pequeña casilla de material fue vista por última vez. Diferentes testigos aseguran que llegó en una camioneta blanca. Yo vi una camioneta blanca donde venía la Virgen, arriba de la camioneta, y vi un auto también, ahí en el mismo lugar. En la casa de este señor, que no me acuerdo el nombre, es apellido Muga, y bueno, ahí yo la vi que la estaban bajando, o sea, no la habían bajado todavía la camioneta, estaba arriba la camioneta y la vi que estaba sujeta al árbol, así, sujetada con soga, aparentemente la iban a bajar. La vecina habla de espaldas por miedo. Dice que la dejaron frente a esta pequeña casa donde vive una persona a la que le atribuyen poderes en la soga. El dueño es ciego y niega haber tenido cualquier tipo de relación con la imagen. No, porque... ¿No te dijeron a vos que yo estoy ciego? Sí, me dijo Dalio... Y bueno, ¿qué puedo tenerlo? No, pero a lo mejor usted me dice que usted trabaja con... Sí, trabajo para Dios. Trabaja para Dios. A lo mejor sintió una fuerza extraña, usted había velado... Usted tuvo una relación con Colón en su momento, dijo que Colón se iba a terminar la maldición. No dijo nada con Colón. ¿Cómo? Con Colón. ¿Usted tuvo una relación con el clutético Colón? ¿O no? No. ¿No? O sea, que usted no tiene nada para decirlo. No puede... ¿Y qué quiere que les diga todo? Él ya había trabajado para Unión. Dice que encontró brujería en los botines de los jugadores. Claro, eso eran cosas como macumbas hechas. Y por eso lo que pasaba con eso. Y eso fue lo que hice. Y por eso Daniel Jovellano también supe una vuelta que yo había hecho eso. Y por eso se vino acá. Vimos cuando la trajeron a la Virgen, una camioneta blanca, no me acuerdo ahora el modelo. Pensábamos que la iban a dejar en el lugar donde la trajeron, pero de repente la tomaron. Dicen que a fuerza de masa fue destruida en el campo que rodea la casa. Lo concreto es que la imagen no está, el club no tiene idea dónde se encuentra y un abogado local presentó una demanda para que se investigue la situación. En tanto, la jerarquía eclesiástica de Santa Fe hará una misa de desagravio. El acto será oficiado por el arzobispo local José María Arancedo en la Basílica de Santa Fe el próximo 15 de octubre.